Hoy, 19 de julio, asignamos, inicio, el vas familiar. Solistamos la presencia del señor Fernando, al centro de la pista, y señora Juliana. ¡Venga, los aplausos! Para festejadas, hoy se encuentra en su día tan especial, con la Nangeli. ¡Venga, los aplausos! ¡Venga, los aplausos! ¡Venga, los aplausos! ¡Venga, los aplausos! Y espera... ¡Venga, los aplausos! 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 ¡Venga, los tíos! ¡Venga, los aplausos! 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 ¡Venga, los ángeles! ¡Venga, los aplausos! ¡Venga, los aplausos! Platabueídos Para el abuelo A LLIO Y LA ESPOSA ¡Gracias! 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 ¡Gracias!